A mí como consejera de Sanidad me gustaría centrar el debate sobre una cuestión que me parece fundamental y es que la atención a los pacientes ha de ser la mejor posible en condiciones de calidad, de seguridad y de eficiencia, preservando la sostenibilidad del sistema sanitario, porque como aquí se ha dicho, nuestro sistema sanitario es un sistema, fundamentalmente, sistema sanitario público, sustentado con fondos públicos y, por lo tanto, la introducción de cualquier medida innovadora, sea esta farmacológica, tecnológica u organizativa, ha de ser precedida de una exhaustiva evaluación desde el punto de vista ético, técnico, de calidad, de seguridad y de eficiencia, porque, desde luego, la salud no tiene precio, pero todos sabemos que tiene un coste.